Rocky style, 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 y de la que tú Partes de galería, jamás pensé que esa noche me cambiaras la vida Sentí tu cuerpo que ardía, me hiciste estudio y seguro que pensé que eras mía Partes de galería, jamás pude ser y sale el sol, llega otro dicta Así se puede mirar, yo sabía cuantos She broke my heart in two, me haces fuerte tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú, oh please baby girl, come true Yo te vi pasar ayer con otro de tu mano, no sentí dolor, ni pena, ni resentimiento Comprendí que solo vives el momento, te acercaste y me dijiste que te pertenezco Está bien, vuela como ahora el viento, no conoces el amor, tan solo tienes sexo Fue fascinante galería, me va ocultando tu hermano, te aseguro que otra vez no me engañes con eso No me engañes con eso, no me engañes con eso, no me engañes con eso Cuando estés enamorada Hey girl, de uno, de dos y de tres Pero toca bien, algún día te toca verte Y reconoce que te quise con el alma Cuando estés enamorada Partes de la alegría Nada más pensé que esa noche me cambiara Tu habilidad, sentí tu cuerpo que al día Me hiciste estudio, seguro que pensé que eras mía Partes de la alegría Nada más puedes exhalar, el sol llega otro día Así se puede mirar, no es algo para ti She broke my heart in truth Me haces falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú Con please, baby girl, con please Yo conocí esta chica callejera Y solo con su apariencia, ella calla a cualquiera Apenas dieciocho, tenía esta nena La tira mayor que llamo, porque traño esa quema Como ni nada me engañó, pero porque el corazón de mí se aprovechó Que fue lo que pasó, se mató en galería Te lo juro que papá Si tú supieras cómo me sentía por ti Me acuerdo aquella noche cuando te conocí en el oído con salidas Me decías por mí, with your hair so soft Me decías por mí, with your hair so soft Y yo conocí en el oído con salida Y yo conocí en el oído con salida Y yo conocí en el oído con salida Partes de la alegría, jamás pensé que esa noche me cambiara la vida Y tu cuerpo que ardía, no hiciste estudio y seguro que pensé que eras mía Partes de la alegría, con más cerveza y sale el sol, llega otro día Así se fue de mi vida, y ese momento me dijiste adiós Me dijiste adiós, me dijiste adiós Papi, baby record, esto es otra masacre musical Desde Puerto Rico, con el rookie, a Panamá, el predicador papi, The Preacher Baby, baby record, masacre musical Y de la getto Buena movie de la getto Buena movie de la getto Buena movie de la getto Masacre musical come Buena movie de la getto 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 Buena movie de la getto